... Últimamente el nuevo estilo político parece ser dedicarse a las cuestiones deportivas y al fútbol. Por este motivo el diputado Carlos Chacho Álvarez, enrolado en el peronismo disidente, presentó ayer un proyecto de declaración en la Cámara Baja, pidiendo que el Poder Ejecutivo posibilite que Racing de Avellaneda sea proclamado campeón del torneo de primera división de la AFA de este año o el año próximo. La singular propuesta provocó adhesiones y rechazos entre sus pares.